Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Orlando, yo siempre le trato de enseñar lo lindo y lo más interesante, pero hay gente que me dice, sí para enseñarlo todo como es, y yo para mostrarte la diferencia entre donde viven los ricos y donde viven los que no son ricos, pues estoy pasando por esta calle, esta calle se llama la Anderson. A la vez que crucemos el puente llegamos a Downtown Orlando, que eso aquí a la izquierda está, vamos a verlo, pasé por aquí ahorita a ver cuánto era que costaba una casa, encontré una de dos dormitorios que ya estaba alquilada en 1.200 dólares al mes, y estaba en 120, 115 mil dólares estaba, pero no había letreo de realtor afuera, solo encontré online y como no vi letreo de realtor, No, no voy, no me voy a parar ahí, pero te quiero enseñar, este código postal es el 32805, ok, que llega hasta Downtown Orlando, acabamos de usar la Westmoreland, Te lo, te lo quiero enseñar lo lindo y lo no tan lindo, ok, Para que veas el contraste, Tres, Tres, Gracias. 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 Al cruzar el puente estamos entrando en Downtown Orlando. Gracias. Muchas gracias. 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 Pero dale, mío, que se me aburren. estamos en downtown Orlando esta es la 4 que la vamos a cruzar ahora por encima y si miras a la mano izquierda vas a ver el centro de la ciudad de Orlando no me dejan acá para virar ok ahora estamos entrando en downtown Orlando la alcaldía está a mano izquierda el centro de alta es hasta el frente el Dr. Phillips aquí estamos en downtown Orlando ajá el Dr. Phillips y aquí concluimos espérate que te voy a enseñar la fuente que está a mano derecha mirenla ahí aquí estamos en downtown Orlando en Lake Ola esa es la fuente la famosa fuente bueno familia espero que esta haya sido para que veas toda la ciudad de Orlando bueno hay más pero bueno familia Dios me los bendiga no hay más no hay más bueno ahí